Hola estimadas y estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta primera cápsula del taller AdPortas. Este taller está diseñado para los estudiantes de últimos años de cada una de sus carreras, los cuales están en búsqueda de oportunidades laborales a través de su práctica profesional. El día de hoy, en esta cápsula, vamos a hablar del diagnóstico. ¿Por qué es importante diagnosticar? ¿Para qué diagnosticamos? Diagnosticamos para hacer un proceso de reconocimiento, análisis, de evaluación de nuestro recorrido educacional proyectado hacia lo laboral, para determinar sus tendencias o solucionar problemáticas que están asociadas a ello. ¿Qué vamos a diagnosticar? Herramientas con las que contamos para nuestra proyección laboral, ya sean herramientas técnicas, manejo de software o cosas que he aprendido dentro de mis años de universidad, cuáles son mis habilidades, con las cuales yo venía desde un principio y también las que he adquirido en todo este recorrido de aprendizaje universitario. Y también todo lo que tiene que ver con posibilidades de desarrollo, hasta dónde quiero llegar y cuánto estoy dispuesto a seguir estudiando, a proyectarlo. ¿De qué manera vamos a diagnosticar? A través de la confección de objetivos de proyección. Para la confección de estos objetivos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, lo que tengo. ¿Con qué herramientas cuento desde ya para desempeñarme en un futuro muy cercano laboralmente? Segundo, ¿dónde quiero llegar laboralmente? ¿Cuáles son mis metas en relación a lo laboral? Y tercero, lo que podría adquirir según mis capacidades. A todo esto tenemos que sumarle gustos, preferencias, anhelos, todo lo que viene desde el ámbito personal, pero enfocado también hacia lo laboral. Con todo esto podemos construir objetivos ayudados por esta técnica que nos va a ayudar que se llama Los Objetivos SMART. Esta es una sigla que compone una serie de conceptos, los cuales te van a servir para poder armar objetivos precisos, concisos y medibles. La primera sigla es específico. Los objetivos deben de plantearse de manera detallada y correcta. La segunda es la M de mesurable, medible. Un buen objetivo puede medirse con facilidad. Lo tercero es un objetivo alcanzable. Si un objetivo no es realista, puede fracasar fácilmente. La R de relevante. Los objetivos deben ser relevantes para la tarea que tú vas a realizar. Y finalmente la T, de tiempo. Debes ponerte un marco de tiempo conciso, preciso, concreto y que tenga una duración determinada acorde a lo que vas a realizar. Con estos cinco conceptos puedes construir un objetivo de forma eficiente y que te sirva para proyectarte lo que quieres hacer laboralmente. Junto con este video encontrarás un material el cual te puede ayudar a establecer tus propios objetivos. Lo importante es que lo realices teniendo una reflexión de por medio acerca de lo que quieres lograr como objetivos laborales. En una experiencia todos juntos en reunión por Zoom tendremos la posibilidad de trabajar en grupos en relación a estos objetivos. ¡Gracias!